... Javier Arriaga también, quien podría ser tomado en cuenta junto a Luis Checa y al mismo Gabriel Márquez para sustituir al jugador Darío Aymar, quien cumplió con su quinta tarjeta amarilla en el partido frente a Universidad Católica y no podrá jugar frente a Fuerza Amarilla. Lo vemos también a Máximo Vanguera haciendo un poco de trotes alrededor de la cancha. Él tuvo un pequeño golpe al final del partido del día domingo, pero se encuentra bien y Héctor Burgues, el preparador de arqueros, no mencionaba que será tomado en cuenta y podría ser titular, como ha venido siendo en los últimos partidos, frente al conjunto de Fuerza Amarilla. Lo vemos trotando en este momento junto al asistente técnico de Barcelona, Darwin Quintana. Esas son algunas de las novedades que presenta el conjunto de Barcelona. Desde acá, desde la cancha alterna del Estadio Monumental, para lo que será el partido del día domingo en el Estadio 9 de Mayo, ya salieron a la venta las entradas, ustedes las pueden observar los valores en www.hinchaamarillo.com. El Barcelona volvió a las prácticas y así fue el informe que presentamos acá en la cancha alterna del Estadio Monumental. Más adelante estaremos esperando a algunos jugadores al final de la práctica para dialogar con ellos.